Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¿Quién es el señor? No sé, pero se quiere pasar. Venga, doña, esta parte no te va a pedir. No, no, no. No está pasando nada, Karen, que está distorsionando. No, 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 no. No, tranquilo, no lo hago más. No, ella no está sola desde la décima. Si usted cree que ella está sola, ¿von la aburre? ¿Sola?